En el programa de innovación educativa de la Gobernación de Nariño Cátedra Futuro, buscando reconocer la labor de quienes la apuestan a crear nuevos espacios y ambientes de aprendizaje para los niños de nuestro departamento, lanzamos la convocatoria a la segunda versión del Premio Departamental de Innovación Educativa que estará abierta hasta el mes de febrero del 2018. Invitamos a docentes, directivos, estudiantes y a la comunidad en general a postular sus experiencias significativas en innovación educativa a través del sitio web catedrafuturo.nariño.gov.com